¿Cuál es el tercer año que se celebra en Barbastro? En el mundo analógico, la industria del libro es una industria muy exportadora y lo que queremos también en esta área digital es que sigamos siendo esa gran industria exportando también contenidos digitales. Bueno, Colombia será uno de los temas a tratar en este congreso, habrá otros más, ¿no? Habrá cómo está el estado de los audiolibros que ya se perfiló el año pasado, el podcast, bueno, si nos quieres contar o enumerar algunos de los temas a abordar en este congreso. Sí, este congreso, como sabéis, tiene una duración de dos días y medio y da para mucho, aunque siempre se nos queda corto, ¿no? Porque hay muchos temas de máximo interés y actualidad en el sector. Por favor, empezamos con dos talleres, uno sobre distribución de libros electrónicos y audiolibros, que como decías el año pasado, fue el arranque de los audiolibros en España, ya es uno de los formatos que se ha consolidado. Y este año lo que estamos analizando es cómo comercializar y distribuir mejor ese formato, no solo en España, sino también en América Latina. Y luego algo muy importante que hablaremos hoy, el miércoles y el viernes, que son los metadatos. Es la cocina detrás de los formatos digitales que, si no lo haces bien, en las tiendas, por así decirlo, no puede el lector descubrir su siguiente lectura. Por lo tanto, los metadatos es algo que tenemos que analizar y tratar y por eso hoy tenemos un taller y el viernes tenemos una sesión de trabajo de debate para analizar cómo mejorar la elaboración de metadatos de los archivos digitales. Y mañana, que es el día de la inauguración, empezamos analizando el impacto de plataformas de entretenimiento como Netflix, HBO y Movistar en el mundo del libro. Nos están quitando tiempo de lectura, dado que estas plataformas han convertido en las plataformas que nos cuentan historias. El mundo del libro no deja de ser la gran industria que cuenta historias y ahora tenemos esta competencia dentro del mundo del entretenimiento que debemos analizar y también aprovecharnos de su conocimiento. Es decir, ellos han descubierto una nueva manera de contar historias, como sabes, de manera seriada, que cada episodio mantiene un clímax que en el último momento te deja hambriento del siguiente episodio y no haces más que, por así decirlo, ver los siguientes episodios hasta terminarte la serie. ¿Qué podemos aprender de esa manera de contar historias para llevarlo al mundo del libro, ya sea en papel, en formato digital o ahora en formato audiolibro? Luego también vamos a tener una sesión de trabajo muy interesante, que es el tratamiento de lo digital en los medios de comunicación, de qué manera cubrís lo digital y si se cubre bien, se cubre de manera positiva o negativa y si se cubre mucho o poco. ¿Qué tenemos que hacer nosotros como representantes de la industria digital para que los medios de comunicación nos hagáis más caso, en primer lugar? Y segundo, para que en el caso que haya un debate, por ejemplo, sobre si leer en pantallas es cansino o no, si te concentras o no, que se tengan todos los puntos de vista en ese debate para que verdaderamente sea más enriquecido. Luego, como hemos dicho, viajaremos por la tarde a Colombia, pero antes tenemos una de las secciones que a mí como emprendedor más me gustan, que se llama la sesión de Reimaginando el mundo del libro. Aquí la innovación en Barbasto tiene premio, porque este es un premio que otorga la Diputación de Huesca y es un premio a la innovación digital en el mundo del libro y todos los años se descubren diez proyectos. Desde el año pasado, que empezamos a cruzar el charco, establecimos que cinco proyectos son de España cada año y otros cinco proyectos son del país invitado. Por lo tanto, este año tendremos cinco proyectos colombianos y tendremos cinco proyectos de España. Y, como te digo, para mí es una de las sesiones que más orgullo como emprendedor porque darles a tribuna en el auditorio de la UNED a estos proyectos para que tengan sus cinco minutos de gloria para mostrarte ante el sector y dar a conocer tu proyecto, yo creo que es algo que aporta mucho valor a los emprendedores. En la sesión de trabajo de Colombia, como te decía, vamos a intentar profundizar en los aspectos de ese mercado y este año, a diferencia del año pasado, que tuvimos toda la conversación en streaming, aunque la sesión va a estar también en streaming para que cualquier persona desde Colombia también pueda atenderla, han venido hasta Barbastro representantes del mercado colombiano. Ha venido un representante de CERLAC, CERLAC es el Observatorio de Lectura de toda América Latina, y también ha venido un representante de la Cámara Colombiana del Libro, que es como la Asociación de Editores. Y esto es muy importante porque Barbastro desde Colombia está muy lejos, yo he cruzado este año el Atlántico siete veces y te puedo asegurar que estos viajes de 13 horas de duración es un esfuerzo económico y personal que es de muy agradecer por parte de la organización que estas instituciones hayan venido hasta nuestro Congreso. Y ya el tercer día, el viernes por la mañana, inauguramos una sesión con podcast, que como sabéis en los medios de comunicación se ha convertido en una de las herramientas clave para comunicarse con los diferentes públicos objetivos, también personas que en un momento dado no puedan estar viendo o escuchando un programa, se lo descargan y acceden a ese contenido en el momento que sea más adecuado para ellos, a lo mejor es por la noche cuando se meten a la cama o a la mañana siguiente, yendo y volviendo del trabajo, que se lo pueden escuchar. Y de qué manera en el mundo del libro este nuevo formato, los podcast, los archivos sonoros, pueden ayudarnos a promover, dar a conocer nuestros libros, ya sea en papel, en digital o audiolibro, o también, al igual que estábamos viendo el tema de Netflix, de qué manera estas nuevas maneras de contar historias, en este caso en formato podcast, que estamos viendo en España, que varias plataformas como Podium Podcast o como Wanda o como iVox están creando contenido específico, historias específicas que son transmitidas a través de podcast, ¿qué podemos aprender en el mundo del libro de ellos? Luego tenemos una sesión muy interesante, que es ¿quién está al otro lado de la pantalla? En el mundo del libro físico, el sector está ciego, no sabe quién está comprando el libro, no sabe si lo ha terminado o no, no sabe si lo ha regalado a otra persona o no. En digital sí podemos tener un rastreo, y gracias a la contribución de seis plataformas en España, que hoy en día comercializan contenido digital, audiolibros y libros electrónicos, han aportado sus datos de manera agregada, y han dado cabida a que tengamos un retrato robot del perfil del lector en pantallas en España, y a mí me parece verdaderamente que por primera vez en España se haya conseguido esto, es muy muy importante. Y como clausura, por primera vez en los congresos de Barbastro, viene una persona no de origen español ni de América Latina, es una persona del mundo anglosajón, es una experta en tecnología, que ha trabajado en grandes compañías como Amazon, como Yahoo, como Google, es Ian Hyatt, que ha trabajado mano a mano con personas tan importantes como Jed Bezos o Eric Smith, y que va a hablar por primera vez en España, y esta mujer nos va a intentar dar un poco más de luz de qué manera piensan, cuál es la cultura corporativa de estos grandes gigantes tecnológicos para que nuestras relaciones con ellos los entendamos mejor. Para lo bueno y para lo malo dependemos de ellos, pero a la vez también son nuestros posibles competidores, por así decirlo, ¿no? Entonces, saber cómo funciona su mente, cómo trabajan, yo creo que ayudará a los profesionales del mundo del libro a entenderse mejor con estos grandes monstruos tecnológicos. Muy bien, muchas gracias por habernos, Javier, y buen congreso. Muchas gracias.